Saludos hermanos, celebramos hoy el viernes de la quinta semana de Cuaresma, un día conocido como Viernes de Dolores, porque es el viernes previo a dar comienzo a la semana de la pasión y de la muerte del Señor. En este día escuchamos al profeta Jeremías en la primera lectura, una lectura muy breve, tres versículos, que dice así, oía la acusación de la gente, pavor en torno, delatarlo, vamos a delatarlo, mis amigos acechaban mi traspié, a ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él, pero el Señor es mi fuerte defensor, me persiguen pero tropiezan impotentes, acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del Universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Cantaba el Señor, alabada el Señor, que libera la vida del pobre de la mano de la gente perversa. El Señor está conmigo, como fuerte soldado. Fijaros, el profeta Jeremías es una figura del Señor, de Jesucristo, en su propia pasión, como hemos recordado muchas veces y como podemos recordar leyendo al profeta Jeremías. Es una imagen muy viva. Estamos ante un profeta que fue perseguido y en medio de la persecución del sufrimiento y del dolor, el Señor lo sostuvo. Un profeta Jeremías que manifiesta su dolor incluso con un lenguaje muy similar al de muchos salmos. El dolor que expresa porque lo persiguen hasta matarlo incluso sus propios familiares, sus propios amigos, pero también vemos en el profeta Jeremías la confianza firme de alguien que tiene puesto su corazón en el Señor. En él ha puesto su seguridad. Esto es muy bonito, ¿no? Porque en medio de ese pavor en torno, vamos a delatarlo, mis amigos acechan y tras pie, en medio de ese dolor. El profeta dice, el Señor es mi fuerte defensor. Y lo hace, invoca al Señor, lo hace con la seguridad de que sus enemigos van a acabar tropezando, avergonzados, con un sonrojo eterno que nunca se olvidará. Fijaos qué impresionante, qué confianza tan grande, ¿no? En medio de esa acusación, pavor en torno, que no es de cualquiera, sino de sus conocidos, de sus parientes, de sus amigos, también como en el caso del Señor, que experimente ese pavor en torno. Fruto de la tradición de Judas, de la negación de Pedro, de la condena del sumo sacerdote, ¿no? Pero también en Cristo, en ese sufrimiento, vemos como Dios es su fuerte defensor, donde Cristo mismo tiene puesta su seguridad. Un cristiano que está llamado a vivir en la caridad de Cristo, ha de caminar así, seguro, seguro, en el amor de Dios, que se manifiesta en la vida, sin ningún temor a los que nos puedan hacer cualquier tipo de daño. Según aquellas palabras del Señor de, no teméis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer más. Temed al que puede matar cuerpo y alma, y enviarlo a la gente. Y por eso lo más importante es que nosotros nos unamos al profeta y nos unamos a Cristo en la confesión de la verdad. Tenemos que aprender a confesar a Dios ante los hombres con nuestra propia fe y con nuestra propia vida. Esta ha sido la vida del Señor. Confesar al Padre. Nosotros podemos pedirle al Señor, uniéndonos a los mismos sentimientos, que nos conceda vivir como Él. Que Dios os bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.